¿Cuántos ricos en el Señor hay en esta noche? ¿Cuántos ricos? Pues suéltese Juanito, vamos a alabar a nuestro Dios con este precioso canto que dice ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es conocer a Cristo! ¡Aleluya! ¡Que se escuche un grito! ¡Vamos a cantar todo el mundo! ¡De México! ¡Para todo el mundo! ¡Aleluya! ¡Qué bonito es conocer a Cristo! ¡Qué bonito es sentirlo en el alma! Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla ¡Qué alegría siento yo en el alma! ¡Nadie en este mundo! ¡Vamos a cantarle! ¡Logrará a guitarra! ¡Dice México! ¡No soy pobre porque tengo a Cristo! ¡No soy pobre porque tengo a Cristo! ¡No soy pobre porque tengo a Cristo! Pero los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Y a su nombre, la venida de Cristo a este mundo Y es tan cerca mas yo no se cuando Una cosa si voy a decirles Estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo Ya se está llegando No soy pobre porque yo no estoy seguro Que se escucha fuerte Matehuala No soy pobre porque yo no estoy seguro Mis hermanos de Monterrey y Nuevo León Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque yo no estoy seguro Pero los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos ¡Gracias!